¡Hola gente de YouTube! Yo soy iBrunquiseApps y bueno chicos en este video les voy a enseñar un genial truco para todos los dispositivos iOS que este truco va a consistir en grabar la pantalla sin necesidad de estar prendido el dispositivo o con la pantalla bloqueada así que bueno chicos una vez y nada más que decir vamos a comenzar rápidamente con este video y bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es irnos a general, vamos a irnos a accesibilidad y vamos a irnos a la sección de zoom una vez ya estando en la sección de zoom lo que tenemos que hacer es activar lo que es el zoom y vamos a dar en seguir foco una vez que ya tengamos esto activado como ustedes pueden ver les puede aparecer por defecto desactivado o tal vez les viene pues activado una vez ya habiendo hecho esto activando el foco y activado el zoom vamos a dar un tap en la pantalla con los tres dedos y se nos va a abrir este pequeño panel una vez ya abierto este pequeño panel lo que tenemos que hacer es irnos a la penúltima opción y vamos a darle en poca luz es una opción muy muy fácil que a todos nos va a aparecer una vez ya teniendo esto lo que vamos a hacer vamos a desactivar el acceso guiado y vamos a irnos a lo que viene siendo la última opción que es función rápida una vez ya estando en función rápida lo que tenemos que hacer es darle en zoom y ya estaría listo lo que viene siendo la preparación de este truco como verán al momento de hacer un triple tap o un clip una triple pulsación en nuestro botón home lo que va a hacer es que el dispositivo se va a atenuar la pantalla y se va a quedar bloqueado como verán vamos a hacer esto vamos a irnos a nuestra pantalla de bloqueo vamos a empezar a correr el video y vamos a dar una triple pulsación en el botón home y como ustedes pueden ver el dispositivo como que baja lo que es su brillo pero en realidad se queda el dispositivo bloqueado el dispositivo se queda como que bugueado no sabe que hacer pero el dispositivo sigue grabando eso es algo muy bueno porque ustedes lo pueden usar su dispositivo para cosas buenas como para cosas malas utilizando lo que es este glitch como les digo ya una vez estando la pantalla bloqueada van a estar grabando ustedes pueden grabar a cualquier persona que esté en cualquier parte y cuando la persona les pregunte que si la están grabando ustedes simplemente con toda confianza voltean el dispositivo y le dicen mira el dispositivo está bloqueado de hecho lo pueden desbloquear para enseñarles la hora la grabación se detiene al momento que ustedes pues obviamente entran a lo que viene siendo la pantalla de inicio ahí es el momento en el que la grabación se termina como ustedes pueden ver aquí tenemos el video que yo he grabado y se puede apreciar prácticamente todo lo que he grabado tanto que grabé mi mano como que grabé el reloj como que grabé pues lo que viene siendo las piedras de aquí de mi casa como les digo es un truco muy sencillo pero muy muy útil que yo no dudo que a ninguno de ustedes les pueda llegar a funcionar este truco les puede servir a muchísimos de ustedes en muchas ocasiones ustedes obviamente intenten hacerlo si les sale pues igual muchísima pues suerte porque la verdad que al principio es un poco difícil que te salga este truco pero ya una vez ya dominando lo que viene siendo el secreto ya vas a poder usar este truco sin necesidad de absolutamente nada hacerlo de una manera muy natural muy muy rápida y pues obviamente que te va a salvar más que nada en una ocasión o lo vas a poder utilizar para una ocasión que quieras pues grabar a una persona que te gusta que sea tu cron show etc etc así pues bueno chicos hasta aquí el video ya sabes que si este video te ha gustado y más que nada te ha servido ya sabes dale like por los favoritos o cualquiera de tu sugerencia acá abajo en la caja de comentarios y pues bueno chicos sin nada más que decir yo me despido yo soy Bronquistad recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video bye bye y